Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios Por darme el privilegio De compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto A veces es lluvioso Pero sabes No me importa Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanecer Cada día que amanece De rodillas pido a Dios Que tú me quieras Haz por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos De uno y de todos los modos Porque te amo De uno y de todos los modos De uno y de todos los modos